El presidente entrante del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca, Raimundo Gómez García, indicó que a pesar de los recurrentes reportes de extorsiones, cobros de piso y cierres de negocios, no se posee una cifra exacta de cuántos casos se han registrado en lo que va del año. Los delitos de alto impacto se han elevado muchísimo. Veamos el mes de febrero y marzo y este mes está también un poquito complicado. En cuestiones de extorsiones, robos, pues también no tengo el contexto en sí. Sí se ha incrementado, sí ha habido, lógicamente ha habido afectaciones, hay molestia entre la sociedad por lo mismo. Pero bueno, sería de mi parte muy mal decirte, hay mil robos, ¿por qué? No lo sé, porque no hay unos que sí se documentan, no hay otros que nada más dicen me robaron. O sea, no tenemos necesariamente una estadística. Gómez García indicó que apenas se comenzará un estudio diagnóstico para poder evaluar las situaciones que se han presentado, determinando así cuántos casos y de qué tipo de delito se presentan más entre los negociantes salmantinos. El representante señaló que en recientes días empresarios salmantinos sostuvieron una reunión con el fiscal general, Carlos Amarri Pagirre, para expresar sus inquietudes respecto a la difícil situación que atraviesa el comercio en esta ciudad petrolera. Nosotros hemos tenido acercamientos, ayer tuvimos una reunión con Carlos Amarri Pagirre, en un grupo reducido de 15 empresarios, de Salamanca, donde se platicó las inquietudes que se tienen, donde se les dijo que necesitamos trabajar conjuntamente para precisamente darle la vuelta a esto. El funcionario también lanzó un llamado a la ciudadanía, puesto que señaló que corresponde a todo señalar y exigir resultados a las autoridades para que cumplen con sus tareas. Entre las peticiones que los empresarios hicieron saber a Samarri Pagirre, destacaron una mayor coordinación con los cuerpos policíacos y con los gobernantes, y a su vez, una mayor cercanía. Realmente fue una reunión muy privada y queremos que vamos a seguir trabajando, vamos a tener una comunicación más estrecha y que nos pide también la ayuda de nosotros para en su momento también hacer frente a todo esto. Reymundo Gómez indicó que todas las propuestas y peticiones que el sector empresarial dirigió al gobierno del estado apenas están siendo encaminadas y aterrizadas para generar soluciones, al igual que el proyecto del Observatorio Ciudadano, del cual no tiene fecha para que de inicio. Pero que sean ciudadanos confiables y honestos, que realmente no sean tendenciosos, porque aquí se trata, repito, de no incluir a la política, no meter colores, no meter nada de eso. Es pura sociedad y que ellos, al final de cuentas, son los que en su momento, pues, digan qué está pasando y que tengan, pues, fundamentos para decirle a nuestras tres órdenes de gobierno necesito que hagas esto, necesito hacer esto, necesitamos aplicarnos acá. De eso se trata, no es de golpear, sino sencillamente saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Por último, el funcionario descartó que las inversiones de empresas extranjeras se hayan detenido, señalando que esperan que en poco tiempo se dé a conocer las nuevas industrias que se integrarán al corredor industrial. Hay varios proyectos muy interesantes, ecoturisto, ecoproyectos, etc. Entonces, yo creo que no podemos nada más encasillar a Salamanca como negocio. Yo creo que también tiene un área muy importante de desarrollo en el turismo y, lógicamente, pues, negocios, pues, claro, o sea, tenemos más, tenemos refinería, tenemos comisión y se vienen importantes inversiones a lo que yo sé. Y, pues, también eso, al final de cuentas, contribuye a la economía de la ciudad. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.